Sangre de Jesucristo Y molado en el calvaño Y el monstruoso amor por mí Todo peso de pecado Sucios pecados Encima te quiero Y en un momento importante En un instante Muy decisivo Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Que iría a mí salvar Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Que iría a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús Y la sangre de Jesús Que 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 la sangre de Jesús Especiado y desechado Palón de color El sufrió El sufrió nuestras dolencias Y fue herido Y fue herido Por nuestra rebelión San nubiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre, del pesebre al galvario, del galvario a mí De su trono hasta el pesebre, del pesebre al galvario, del galvario a mí Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me Gracias.